Queridos amigos, en estos tiempos de coronavirus, es importante hacer una pausa en nuestra vida, tanto externa como interna. Y realmente la mayoría de nosotros estamos tan enfrascados en tantas cosas que no hacen ninguna diferencia real en nuestras vidas. Cuando sabemos cuál es nuestro propósito, podemos ahí diferenciar entre lo que es importante y lo que no lo es. Podemos ver cuáles son las metas que son realmente importantes para nosotros y cuáles realmente no. Y así ver el camino que quisiéramos trazar para nuestro viaje en esta vida y dedicarnos a lo que realmente importa. Debemos buscar y encontrar el balance, la armonía en las diferentes áreas de nuestra vida y así lograr vivir lo que para muchos es un sueño y para nosotros debe ser una realidad. Y la vida se vuelve especial cuando tenemos pasiones, cuando tenemos deseos, sueños, esperanzas, ya que sin pasión nos sentimos mucho menos satisfechos con mucho menos por qué soñar y por qué pensar. Y el escritor John Maxwell llama la pasión la gasolina de la persistencia por esa capacidad que tiene de volver posible lo imposible. La pasión tiene cara distinta para cada uno de nosotros, pero nos ayuda a experimentar diferentes aspectos de estar vivos, de estar realmente vivos. Y la pasión tiene gran impacto sobre nuestro bienestar, nuestros buenos momentos. Nos da propósito en la vida, nos mantiene sanos mentalmente. La pasión ayuda a que nuestro espíritu esté vivo. Y así que no debemos escatimar en encontrar lo que nos hace felices, en lo que nos da alegría. Y de eso está hecha una vida llena y feliz, de pasiones, de deseos, de sueños. Shannon Peck, la curadora espiritual, decía que el amor da sentido profundo a todo. Cuando nos sentimos amados, es cuando más vivos estamos. Cuando amamos a otros, es como llegar a casa. Siglos de historia, años de envejecimiento, minutos de placer, momentos que duran para siempre. Esto es los vinos de Pinea. Bajo la sombra del majestuoso árbol de Pinea, en el corazón de la legendaria región vitivinícola de Rivera del Duero, Vicente Pliego, Hugo del Pozo, dos amigos de la infancia, originarios de hecho de México, tuvieron una visión, aprovechar las magníficas características de esta tierra para producir uno de los mejores vinos del mundo. Para conseguirlo, incorporaron al proyecto a uno de los más prestigiosos cenólogos de España, el maestro Isaac Fernández. El vino Pinea se elabora con uvas 100% tempranillo, que reflejan el corazón de España, la pasión de sus artesanos viticultores, utilizan técnicas centenarias y surge Pinea del deseo de producir uno de los mejores vinos del mundo. Estos vinos crean una gratificante experiencia para todos los que participan en su sabor, despierta los sentidos, aviva el alma y crea tantos minutos de placer y momentos que duran para siempre. Y surge de este propósito, de hacer un gran vino, y el nombre Pinea se inspira en el hermoso y majestuoso árbol Pinus Pinea, probablemente el más grande de esa región, y que rodeado de viñas viejas, ha sido testigo de siglos de historia. Pinea es un vino artesanal hecho a mano, pero con el corazón. Si puedes soñarlo, lo puedes lograr. Obtendrás todo lo que quieras en la vida si ayudas a otras personas a conseguir lo que ellos quieren. Esto es de Zig Ziglar.